Hola, hola. ¿Me escuchan? Ok, muy bien. Bienvenidos a todos. Pueden tomar asiento. Primero les voy a hacer una pequeña introducción respecto al proyecto que tenemos acá en la Universidad y principalmente en la Facultad de Autonomía. En este momento, si están todos completos, nosotros les faltan bien. A ver, estoy tratando de chequear eso a ver si están todos. Si tuvieran algún problema con el audio, algunos de ustedes lo que puedo hacer es hacer un chat grupal de voz, un chat de voz grupal. Así que lo voy a ir agregando, como mencionamos. Vamos. Hay una butaca para todos. Creo que pueden entrar malo que ahorita. Agregando. Gracias. 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 Muy bien. ¿Algún problema con el audio? ¿Alguno de ustedes? Creo que todos estamos bien. Bien. Empezamos. Bien. Mi nombre real es Margo Antonio Carrión Santos. Yo soy profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porto. Trabajo aproximadamente 16 años en la docencia universitaria. En este equipo de trabajo tenemos, digamos, en diversas facultades, en diversos proyectos y generamos proyectos en base, digamos, a disciplinas. Tenemos incorporada la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Tecnismo y Hotelería, la Facultad de Odontología, Básicamente, en la universidad. Y supongo que posteriormente se van incorporando a las nuevas facultades. Aproximadamente en este proyecto tengo, más o menos, casi tres años. Casi tres. Me recuerdo solamente cuando siempre me había resaltado con Live, pero... si tengo los grandes recuerdos de las primeras experiencias, siempre de empezar a, digamos, a estar inmerso en este mundo. Al comienzo un poco, digamos, este... tedioso para poder conocer la interfaz, el software y conocer todas las... herramientas y ventanas que presenta este visor. Ahora estamos, supongo que todos estamos usando el visor 2. El último visor, ¿no? del Second Life. Hay varios visores, pero este visor 2, del Second Life, permite en la actualidad, por ejemplo, ver los scoops exportados en el formato collada. Lo voy a escribir acá. Formato collada. Ahora para la fila. Formato collada. ¿Cuál es la diferencia? Entre... Second Life de hace un mes atrás y Second Life de ahora en adelante, ¿no? Bien, desde que se hace una innovación para poder importar los diseños en 3D. Ah, ya. Bueno, vamos a hacer algo similar. Eh... No puede escuchar. Le voy a escribir... Este... ¿Puedes subirme el volumen? A ver, a ver. No hay problema. Yo tengo todo el tiempo. Ah, bueno. Ah, bueno. Perfecto. Ok, sí, ya no te preocupes. Yo... A ver. Ayuda a tus... A tus colegas y yo espero que no haya ningún problema para seguir. ... Buriza, ¿podés subirle el volumen? A lo mejor no me escucha. Cuando un avatar se encuentra un poco lejos y no está, digamos, hay una opción para configurar el audio, entonces sucede lo mismo que en la vida real, o sea, te alejas de la persona que te está hablando y obviamente le estás escuchando o le escuchas a ellos. No sé con like hay una opción para poder configurar y no tener ese problema en tus registros. Claro, nos veis chap de voz. Para configurar hay dos opciones. Escuchar desde la posición de mi cámara es una. Si ustedes abren su ventana de preferencias, en la ventana de sonido y media van a tener una opción de configuración de chat de voz, donde van a encontrar dos opciones. Es escuchar en referencia a la posición de la cámara que tú tienes en este momento. O sea, por ejemplo, yo hago un zoom y observo de cerca a Melvino a mi derecha y la escucho. ¿No? Y de hecho que conforme haga más zoom, me acerco a él, voy a escucharlo más. Si me distancio más, escucho menos. La otra opción es configurarla con la posición del avatar. Digamos que es la configuración en que más se semeja a la vida real. O sea, si estás más cerca, escuchas más fuerte. Si estás más lejos, escuchas menos. Ya sé que con Live hay que aprovechar la posición de la cámara en el chat de voz, ¿no? me va a escuchar el chat. Le voy a dar mi, exacto, tu conclusión subjetiva. Es una buena opción. La otra opción es que ingresen a, si tienen Skype instalado, puedo hablar también por Skype, y se pueden escuchar para que no tenga ningún problema. Con ese nombre me pueden agregar en Skype. Uriza va a salir porque no tiene habilitada la opción de audio de ninguna manera. Va a intentar salir y volver a entrar a ver si conecta con el servidor y después vemos si hay otra manera de hacerlo via Skype. No hay problema, le esperamos unos minutos, supongo que no hay problema. Eso sucede, pues a veces salimos, a veces desconectamos el audífono y el micrófono y luego cuando entramos a second live y ya hemos ingresado y a veces con solo conectarlo no es suficiente. La plataforma no reconoce el dispositivo y hay que dejarlo conectado tanto el audífono como el micrófono, salir de second live y luego volver a entrar. Esa es una buena opción. La bola. La bola. La bola. La bola. La bola. La bola. Hola. hola hola claro como tu estas mas atrás tal vez puedes escucharme a ver si me acerco mas aca me pongo mas cerca como me escuchas o valdiviesos hola por el momento no estaba hablando estaba esperando y si desean ya puedo continuar o esperamos a alguien mas o esperamos que alguien mas supere su su problema con el audio no hay problema bien ante todo les doy toda la confianza para que ustedes me puedan hacer todas las preguntas que requieran conveniente solamente escriban por el chat publico y yo las leo y las voy respondiendo bien eh si por eso que es importante desarrollar todo el manual de de Second Life hay un manual que tiene si no me equivoco 9 capitulos y aunque no me crean el noveno capitulo trata sobre la comunicacion con audio a través a través de chat de voz y eso requiere a veces configurar la computadora tener buenos dispositivos de audio un buen audifono un buen micrófono a veces esos que tenemos por ahí que son un poco económicos a veces no nos hacen no nos dan buenas alternativas a veces no nos crean problemas conflictos a veces tenemos la computadora eh conectada por ejemplo a algún equipo de sonido a otro sistema de audio entonces hacen conflictos cuando colocamos el micrófono como eso pero eso lo vamos a ir superando hay marcas también de por ejemplo de audífonos que son un poco mas compatibles por ejemplo yo he probado de todo porque en este trabajo aló aló yo si tengo audio me estan luchando? aló allá si no me escuchan me hablan allá como por ahí leí no les deseo de que si había probado casi todas las marcas de audífonos que venden por acá en las tiendas en Lima y bueno con la que me me fue me va muy bien con esta marca el modelo si no lo recuerdo ah vale acá tengo el código ss g330 logica y con este no tengo ni interferencia nada se confesó muy bien claro osea yo no tengo el problema probablemente alguien podría detenerlo jeje si la otra opción es crear un chat de voz a través de un grupo entonces si yo tengo un grupo un grupo llamado denominado o tu usmp entonces si yo eh los agrego al grupo a todos ustedes aceptan ingresar al grupo hago un chat de grupo entonces ahí no tendríamos inconveniente si tu estas mas lejos o yo estoy mas cerca pero ya nadie mas escucharía porque seria una conversacion grupal privada entre nosotros nada osea entre los asistentes y yo que que estoy exponiendo y alguien mas aparece por ahi o se desconecta del grupo no escucharía nada porque seria una conversacion privada y tendriamos que tendriamos que agregarlo bueno si deseamos lo intentamos porque eso por ejemplo es una parte del desarrollo del manual de esta plataforma no sé con la entonces voy a ir agregandolo uno a uno por uno y con realidad estén todos en el grupo hago el chat del grupo me va a tomar unos minutos y entonces voy a ver con la otra en el grupo me va a tomar el grupo otro me va a tomar una otra Por lo que veo ustedes no hablan o no tienen micrófono, sería bueno que ustedes hablen algunas cosas para que en todo caso todo sería oportuno que me hablen algunas palabras o envíen algún saludo entre todos para ver si también los puedo escuchar. Muchos tienen audio. Muchos tienen audio. A ver, Lucy. Ah, sí. Ya estoy enviando las invitaciones para el grupo, pero todavía no están aceptadas. Gracias. Gracias. De todas maneras, Marco, eso no solucionaría el problema de Natita y de Gurisa que directamente no escuchaban, porque me parece que no tienen conexión al audio. La otra opción es Skype. Yo puedo abrir mi micrófono de Skype y hacemos un grupo por Skype. Esto es ya. Yo puedo conversar también por ellos, por ahí me pueden escuchar. Gracias. 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 olvidado de algo correcto entonces vamos a ir agrupando ah Carmen, Carmen ¿dónde está Carmen? a Seth también le falta correcto, correcto, entre al grupo, entre todos acá está Carmen Quincet y entro Carmen al grupo ok, lo que pasa es que en un momento ya no escribiremos ok 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 pueden ir escribiendo a cualquier consulta cualquier interrogante que tengan sí, claro cualquiera puede llamar y se van incorporando y todos ok 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 hola Marco ¿me escucha? hola 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 Gracias. 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 Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escucho, Germán? Ah, perfecto. No sé si sos la única que me escuchás o me escucha alguien más. Soy la única porque es uno de los únicos que me acabo de llamar al grupo. Gracias. Suerte escuchar que alguien tiene tiempo. Es maravilloso. Ahí Silvia Brugoni dice que escucha bien. Ah, le molesta la música de fondo. Silvia. En el lado superior derecho hay un icono como un parlantito. A la izquierda de ese icono como un parlantito hay un icono de play o de pausa. Si está el icono de pausa significa que el audio ambiental, la música de la isla, está, digamos, tú la estás recibiendo, pero tú la puedes apagar, ¿no? Le das click, lo apagas. Y va a aparecer el icono de angulito que le damos siempre nosotros a los equipos electrodomésticos para que funcione, ¿no? El icono de play, ¿no? ¿Ok? Ahora Silvia, ¿puedes escuchar? Qué bueno. Qué bueno. Muy bien, Gerardo Soler. Ahora voy a buscarte, por acá estás. Bravo, entonces. Muy bien. La tacha. ¿Dónde está? La tacha. La tacha. Ya estoy. Ya estoy. Como van ahora? Mejorando. carmixi de dormida entonces les explicaba que cuando conversamos podemos hacer un chat de voz a nivel de grupo y por ejemplo vamos a poder conversar y no necesitamos estar cerca una persona puede estar inclusive en otra isla ustedes pueden estar en su isla yo puedo estar acá y conversamos como si pudiéramos juntos o sea esa es una gran ventaja de los chats de voz uno puede estar trabajando en otro lugar y puedes trabajar y conversar y combinar con y bueno pero se escucha con eco porque alguien está cuando no tiene audífonos entra por el micrófono lo que sale por los parlantes nosotros acá en la universidad tenemos siempre conversatorios una vez por mes probablemente tenemos conversaciones y tenemos por ejemplo un tráfico promedio entre 30 y 50 avatares no sé si alguno de ustedes ha asistido antes a un conversatorio creo que Silvia ya estuvo antes entonces en esos conversatorios nos entrenamos permanentemente para poder estar configurando bien este el audio ¿no? en realidad entra como se dice porque imagínense puede alguien que tiene que exponer algo y que no le funcione puede suceder he tenido oportunidades en que he tenido que exponer a través de Second Life y el visor no me funcionaba bien entonces yo en mi computadora tengo instalado tres visores este es el visor 2 de Second Life tengo el not to low y también tengo el el phoenix como le llaman tres visores claro este visor te permite ver los sets cool te hanrokidos te vanuascos y tu validablesEaments que el cristal Sony